¿Qué es la ley superadora para nuestro país? Tiene la palabra el diputado José Alberto Ciampini. Gracias, Presidente. Decimos que las sociedades que no avanzan en leyes superadoras se estancan. Y hoy estamos hablando de una ley superadora para nuestro país porque así la sociedad lo está requiriendo y así se manifestó en el debate y así lo están expresando miles de personas afuera de este recinto. ¿Y por qué las sociedades avanzan? Porque acá tenemos que hablar de lo que pasó hace un siglo, hace 97 años específicamente. Esta es la primera vez que aquí en el Poder Legislativo se discute la despenalización y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo después de 97 años de aprobado el primer Código Penal. Los artículos 85 y 86 del Código Penal de la Nación, que en su momento fueron vanguardia en la región, estamos hablando de hace un siglo, quedaron caducos con el paso de los años para finalmente ser serviles a imperativos morales que poco tienen que ver con el modo en que pensamos y que piensan las mujeres de nuestra época, hoy siglo XXI. Un perfil punitivo que ha tenido esto y que ha profundizado su clandestinidad. Todos lo sabemos bien porque esta palabra clandestinidad es la que se ha escuchado en toda la tarde de hoy y se va a seguir escuchando. Ahora, el rol de la sociedad, de los movimientos de mujeres, como lo expresó mi compañera Carol detalladamente, nos ha llevado de alguna forma al tratamiento de este proyecto hoy y aquí. Y no solamente está pasando en nuestro país esta situación, nadie habló, pero sabemos bien que en Irlanda, hace pocas semanas, hubo un referéndum que volcó definitivamente la historia de ese país. Un país católico, ¿no? Pero que aprobó el aborto. La vuelta a la democracia nos ha traído en este tema de las leyes superadoras muchas leyes que con distintos movimientos se han tratado aquí y quiero enumerarlas porque espero que hoy también esta ley sea aprobada. La ley sobre igualdad ante la ley de hijos extramatimoniales y ejercicio conjunto de la patria potestad. La ley del divorcio vincular. La ley del cupo femenino. La ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que está ninguneada en muchas provincias. Esto lo tenemos que decir. Están ninguneadas en muchas provincias. La ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La ley del matrimonio igualitario. La ley de integridad de género. La ley del voto joven. La ley de paridad. Y la ley de fertilización asistida. Todas leyes superadoras de una sociedad y que realmente han avanzado mucho en este proceso democrático que hemos tenido en este país después del año 82. Hoy la discusión es la penalización y la clandestinidad del aborto o la despenalización y la contención de las mujeres embarazadas. Realmente en esto hay que poner el eje en todo lo que está planteando la gente allí afuera, en todas las situaciones que estamos viviendo. Y yo voy en la línea de la despenalización y contención y desarrollo de la educación sexual integral. Ese es mi voto, ese es mi apoyo y eso es lo que pretendo que de alguna manera tratemos hoy y lo aprobemos. Algunos dicen que esta ley es la revolución de las niñas y nietas de este siglo. Así va a ser, señor Presidente. Porque muchas jóvenes se han embanderado en los derechos de la mujer y en este proyecto. Realmente esto es el motivo por el cual nosotros tenemos que abrir los ojos y pensar muy seriamente hacia dónde vamos, cuál es el futuro de nuestro país y cómo contenemos esta situación que digo, con el nombre de clandestinidad, nos tienen que doler a todos. Esta ley vela por la vida física y emocional de aquellas que quieren decidir sobre su salud reproductiva, resguarda de maternidades forzadas, de muertes evitables. Es en este sentido que amplía y asegura derechos y ganamos todos como sociedad en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Yo quiero expresar que en mi Norpatagonia, Río Negro y Neuquén, la gran mayoría está a favor de esta ley y que queremos que sea apoyada muy firmemente por lo que comentaba en un principio, por el avance de una sociedad para todos y para un futuro promisorio. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.